Seguimos en la continuidad de la 97UNE, bienvenidos, esto es Odisea Cósmica, mi nombre es Edu Zapata, me acompaña Vic Rubino, que recién ahí estaban fuera de órbita. ¿Cómo va Vic? Oli, oli, ¿cómo va? Bien, ¿y usted? Muy bien, muy bien. Hoy estamos en un falso viernes. Hoy estamos en un falso viernes, es raro, es raro porque tenemos mañana que se viene feriado y después el miércoles volvemos. Día de la independencia mañana, 9 de julio. ¿Tiene algún plan usted para mañana? ¿Descansar? Sí, yo también. ¿Ven una película que anduvo recomendando usted y Seba recién? Sí, es interesante, no lo tenemos acá, Seba que está allá en la producción. Me pareció un buen planteo para el tema que es la película Goyo, protagonizada por Nicolás Furtado, que está en una de las plataformas de Marco Carnevale, el film. Me parece que es una buena introducción a un tema, un poco lo hablamos el otro día, recuerda, con la entrevista de Fran Andía, que tenía que ver con el teatro y con las cuestiones de, no sé cómo bien definirlo. Mire usted, porque también tiene que ver con eso, pero habla del síndrome de Asperger, y me pareció un puntapié inicial muy interesante de un tema que se viene trabajando y que está muy en los medios de a poco, y del cual, como hoy usted decía, fuera de aire, ¿no?, en producción, no sabemos mucho. Y ahí también viene un poco el prejuicio y también las malas denominaciones que uno puede darle a una persona que se maneja de esa manera, ¿no?, para decirlo. Porque capaz que estoy hasta diciendo bruto en la manera en que lo digo. Sí, o también que uno quizás se predispone mal porque vea que algo le llama la atención y que es raro, y quizás tiene que ver con alguien que está dentro del espectro autista, o no, o tiene otras necesidades. Pero digo, a veces hacemos como lecturas muy, muy simples que nos llevan a conclusiones precipitadas y erróneas. Así es, así que estuve viendo, entre otras cosas, eso. ¿Usted? ¿Qué anduvo haciendo? Yo estuve tejiendo muchísimo. No estuve viendo tanto. Me agarró por la temática brujeril. Vi La bruja, The Witch, la película protagonizada por Anya Taylor-Joy. Creo que desde los primeros trabajos se empezó con eso y con Split. Y nunca la había visto. Me gustó mucho. Necesito corroborar con alguien que la haya visto, a ver si entendió el mismo mensaje que yo. Que tiene que ver con que a quien... A ver, ¿vio cuando dicen lo que Juan dice de Pedro, dice mucho más de Juan que de Pedro? Así pero volcado a la brujería. Cuando te acusan de bruja, lo que te termina enloqueciendo, lo que te termina volviendo una bruja, entre comillas, son los otros. Claro. No lo que vos ya eras. Se entiende, sí. ¿Entendés? Está bueno el planteo. Y después vi otra serie también, que no me acuerdo, creo que se llama Las brujas Macfair o The Macfair. Eso no me gustó tanto, pero la protagonista medio que también se deja llevar por su identidad bruja. Y en realidad termina en una especie de locura que los demás la meten ahí. Y me quedé como pensando en eso. Bien, anduvo por las brujas. Y mientras tejía. Bien, buen plan. Además, frío bajo cero aquí en la capital de la provincia de Buenos Aires. No salí de la cama. Entonces, la verdad que estamos así como consecuentes. Nos podés seguir a través de nuestro canal de YouTube, arroba La Une, ok. Y también, si te suscribís, tenemos esta semana premio y sorteo aquí en Odisea Cósmica. El jueves, antes de las 8 de la noche, te podés hacer acreedor de una sorpresa, súper sorpresa. Tiene que contar una cosa. A elección, o no, cuente. Hay dos ganadores. Ah. Ajá. Bien. Estamos hablando del sorteo de ¿Quieren rock la roquería de los zonas? Me encanta ese lugar. Exactamente. Hay alguien que se va a ganar una remera a elección y hay alguien que se va a ganar un accesorio a elección. Y tiene accesorios súper lindos ahí en Quieren rock. Exactamente. Así que, para participar, se suscriben en el canal de YouTube La Une, ok. Comentan y además dejan un usuario de alguna red social común para que nos podamos comunicar con vos. En caso de que ganes, se sortea este jueves. Bien. Así que participen nomás porque ya mañana no tenemos, entonces aprovechen a participar y de paso a dejar un mensajito. Como Dabo Reiger, columnista de Fuera de Órbita los jueves. Sí, claro. Le mandamos un saludo. Se ve que nos anda escuchando porque dice, Total Vic, la protagonista de The Witch, termina encontrando mayor hermandad con las brujas que con su propia familia. Bien, no pensé tan errado. Bien, ahí se quedó un poco más tranquila entonces. No, pero viste que... No, es verdad lo que le pasó, pero a ver, a veces uno ve algo, o viste, leíste algo, y está bueno decir, yo interpreté esto. Claro. O la tuve tan clara que iba por ahí, o la tuve tan clara que iba por ahí, está bueno. Claro, es como cuando... Porque digo, a veces el tema es uno... Y también podría ser, perdón, cuando estás estudiando con un texto, con un libro, decir, a ver, va por acá este autor o yo estoy... Claro. Viste, re fuera del eje de la cátedra, porque también puede ser. Sí, total. Pasó cuando acecha la maldad, que era una especie de metáfora sobre el gifosato, el envichado. Claro, mirá, ahí tenés una. Y entonces está bueno, porque por ahí la temática literal es una, pero en realidad lo simbólico va por otro lado. Y eso me parece que obviamente lo hace mucho más interesante. Tengo algo para mostrarte. Sí, a ver, ¿qué me va a mostrar? Una perlita, como decía Susana Gimérez. Porque resulta que hubo alguien que se disfrazó para el cumpleaños de su sobrina. Hubo un tío ahí, buena onda, ¿no? Sí. Se disfrazó del cangrejo, del cangrejo de las sirenitas, si no me equivoco. Sí. Todo empezó con la mejor de las intenciones. Fue, se disfrazó, fue al evento y apenas salió con su traje. ¿Qué pasó? ¿Tenemos el video? Lo tenemos por ahí, viéndose disfrazó. Ahí está. El cangrejito. Se le cayó el pantalón. Pero parece un pájaro más que un cangrejo. No, no, no. Con las lampas ahí en el piso, pobre. Decí que el traje le quedaba largo, entonces queda como si fuera un vestido, ¿no? No se le ha visto en los paños menores, pero compliquete. Bueno, pero los chicos se pusieron a reír, claro. Se bajaron los pantalones al... No parecía un cangrejo. Yo pensé que iba por ahí la broma, ¿eh? Parece un cangrejo la sirenita. ¿Es así? Sí, sí, es así. Bueno, tenés que tener una imaginación también. Terrible. Es como medio de una mojarrita. Claro. El cangrejo nada. Se parece, se parece. Mirá, se lo busco acá. Sí. De ahí entonces... Sí, ¿qué pasó después? Me puse a pensar... Vio que existe el concepto de vergüenza ajena. Sí. Y entonces pensé en el concepto de vergüenza propia. Sí. ¿Ves? Este es el cangrejo, digo. Bueno, es particular. Bueno, sí. Sebastián. Bueno. Sebastián se llama el cangrejo. Ah. Pero es el que canta abajo del mar. Sí, no lo tendría, pero bueno, no importa. Bueno. ¿Alguien lo tiene? Sí, sí, sí. Cuestión. Simpático. Yo estaba pensando. ¿Qué momento, si querés vos participar del otro lado, al 221-508-2447, contarnos momentos de vergüenza propia? Momentos que dijiste, tierra, tragame ya. Bien. Tengo uno, porque yo soy la que pone la consigna y yo soy la que se manda al mueble primero. No, no, sí, sí, eso. Eso es así, claramente. Sí, sí, claro. Venía yo volviendo, me había bajado del gondi. Sí. Tenía que caminar cuadra y media hasta llegar a mi casa. ¿Cómo cuento esto, no? Y entonces, bueno, había una situación gaseosa que necesitaba salir. Sí. ¿No? Y yo estaba a una cuadra de mi casa. Sí. Entonces miro para un lado, miro para el otro y libero. Libero, libero, libero. Libero, pero libero de una manera muy liberada. Me doy vuelta y había exactamente atrás mío un pibe en bicicleta yendo a la par mía, absorbiendo toda esa situación gaseosa que yo acababa de liberar. Yo quise morir, pero fingí demencia y seguí y volví a mi casa. Bien. Y sí. Se mandó al frente. Y sí. Como ese día. Y sí, ya está. Para mí la mejor estrategia que podés hacer en un momento de vergüenza propia es fingir demencia. O yo ponele, cuando me caigo me río. Porque habilito que el otro también se ríe a mí porque es muy gracioso. Sí. ¿Usted tiene un momento de vergüenza propia? Y un montón tendría. Tendría que pensar uno en particular. Yo soy así como meter la pata, para decirlo. Sí, yo también. Bastante seguido. Bueno, acá lo institucionalizamos un poco esto de cambiar los nombres y los apellidos. Ah, bueno. Pero eso es porque yo juego mucho con las palabras y después lo hago en chiste y después me pasa solo. Claro. Pero eso está bueno. Como, por ejemplo, hacerse cargo del error y limpiarle el estigma. Como, bueno, listo. Así me agarro, te cambié. No, yo, a ver. Así como soy medio torpe, generalmente... Horrible lo que voy a contar. Siempre puedo mancharme. Sí. Volcar. Sí. Eso. En cualquier circunstancia. Y entonces... Pero bueno, ya está. ¿Qué voy a hacer? Soy bruto. No me pasa nada. A mí me había pasado que yo una vez estaba cuidando un niño, un bebé. Y lo voy a decir, creo yo, me vomitó el suéter. Este mismo suéter tenía. Me lo limpié rapidito y me vine acá a laburar. Afuera de órbita. Y entonces tenía la mancha de agua nada más. Me mira Fran Formica, yo a nadie le iba a decir, me acaba de vomitar un bebé. Tenía todo el vómito ahí pegado. No, no, lo tenía limpio. Pero tenía la mancha de agua de que me había repegado. No se había secado. No se había secado, me dice Fran Formica. ¿Qué te pasó ahí? Viste, vos decís, no. Lo peor que te puede pasar... Un niño que la vomitó, nada más. No, claro. Esas cosas pasan. Pero bueno, viste que vos decís... Peor que te caiga una paloma. Uuuu. Esa es peor. Sí, tenés que ir a la terminal, nada más. Yo tengo una amiga. ¿Va a la terminal, querés que te caiga una paloma? Tengo una amiga que le caigan las palomas todo el tiempo. Suerte, suerte de mierda tiene. Sí, suerte para vos que no te caigan las palomas. Pero todo el tiempo. A mí me ha cagado una que otra vez. Y es como, viste, cuando sentís el tac. Y haces que sea aire acondicionado, que sea aire acondicionado. No, no. Es eso. Es eso. Bueno, nos pueden contar entonces al 221-508-2447 y también a través de nuestro canal de YouTube, arroba launeok, aquí en Odisea Cósmica. Pero bueno, tendría que pensar un poco yo. Pero me hablan pasado un montón. Bueno, piense y... Creo que a todos, ¿o no? Más vale. Y sí. Más vale, que somos humanos. El famoso tragame tierra. El famoso tragame tierra. Sí, esas pasan. Y siempre generan un poco de humor también. Es lo mejor que te puede pasar. Y sí, viste, vos te encontrás con un amigo y le decís, ¿cómo está tu mamá? No, falleció la semana pasada. Bueno, tragame tierra, ya está. Lo lamento mucho. ¿Qué va a ser? Hasta el otro día estaba viva. Y sí, es un poco. Pero es un papelón. ¿O no? Y sí. ¿Eh? Digo, ahora a mí me diría... Ahora hacemos los papelones, ya fue. Bueno, ya está llegando el primer entrevistado, porque hoy tenemos dos notas. Me encantaron las notas de hoy. Tenemos. Cuente un poco. Una de teatro para recomendar. Sí. Y tenemos... ¿Lo anticipo o no lo anticipo? Lo anticipo o no lo anticipo. Vamos a estar haciendo collage en vivo, con una artista plástica. Me encantó. Así que, quedate. Sí, no tenés otra. Vamos a una candita y ya volvemos con mucho más Odisea Cósmica. Sí, ¿qué le parece si vamos con Sol Baza y la Contagio con la Libertad? No me importa si me contagio del dolor que te acompaña. Todos tenemos una herida que no podemos ocultar en el fondo de una prisión, donde vive la oscuridad. Encontré la libertad y su letra original, 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 original. Fue una mañana, se trepó por la ventana, me susurró al oído, vivo adentro, estoy adentro, se escapó sin avisarme, me, 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 les juro que era real, como la injusticia en la virtualidad. Encontré la libertad y su letra original, 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 original. La libertad y su letra original, 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 Lo cierto que es fundamental Desde el principio al más allá Encontré la libertad Y su letra original Original, original Original, original Original, original Original, original Original, original Arroba, la UNEOK Nos vemos en Instagram Las obras en la provincia siguen en marcha Finalizamos el nuevo centro de salud Doctor Ramón Carrillo en Tordillo Buenos Aires crece Gobierno de la provincia de Buenos Aires El 40% de nuestros residuos son reciclables Cuando los separamos Los cartoneros y cartoneras los recuperan Y reinsertan en el sistema económico Pequeñas acciones dan fuerza al trabajo genuino Y al impulso productivo en nuestra provincia Campaña de concientización Sobre reciclaje del Ministerio de Ambiente bonaerense Más info En ambiente.gba.gov.ar Ya está en marcha la construcción de la nueva planta potabilizadora Para La Plata, Berizo y Ensenada Que beneficiará a más de un millón de personas La obra más importante en 70 años Que aportará más de 10 millones de litros de agua por hora Gobierno de la provincia de Buenos Aires Con la línea Movistar Prepago Te subís a los mejores beneficios Porque recargando 2.500 pesos por mes Tenés 2,5 gigas por 30 días Y en tu primera recarga Duplicás a 5 gigas Arriba Subite vos también a la línea Movistar Prepago Pedí tu chip que viene con todo Movistar Más info y condiciones o limitaciones aplicables Consulte movistar.com.ar Barra legales, barra promociones, barra alta, bienvenida El Instituto de Previsión Social Sumó nuevas oficinas en la Casa de la Provincia De General Belgrano, Pila, General Viamonte Villa Gesell y General Lavalle Ahora más bonaerenses podrán resolver sus trámites Cerca de sus casas Ingresa a ips.gba.gob.ar Y busca el centro de atención previsional Más cercano a tu domicilio Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 221-422-3527 Línea Comercial de Provincia Hay un plan para vos 221-422-3527 Anuncia en Provincia Que te banca La Provincia de Buenos Aires avanza con obras de pavimentos urbanos Entre la Ruta Provincial Número 23 La Avenida Néstor Kirchner Y el Camino del Buen Aire Para mejorar la conectividad entre Moreno y San Miguel Gobierno de la Provincia de Buenos Aires El Teatro de la Comedia de Buenos Aires presenta Rey Liar Una versión contemporánea del gran clásico de William Shakespeare Que nos hace reflexionar sobre el poder y la ambición Con la dirección de Luis Longhi Las actuaciones de Gaby Almirón Maya Francia y el gran elenco 23 artistas en escena Y música en vivo Entrada libre y gratuita Viernes y sábados a las 21 horas Y domingo a las 20 En la sala Armando Di Cépolo De calle 12 Entre 62 y 63 De la Plata Las entradas se pueden retirar desde una hora antes en la boletería Instituto Cultural Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Compartimos todo en Facebook Arroba la 1K Si estás cursando la semana 32 a 36 de embarazo Es importante que te vacunes contra el virus incilial respiratorio Principal causante de bronchiolitis en recién nacidos Acércate al vacunatorio más cercano a tu domicilio La vacuna es gratuita y obligatoria Para más información ingresá a gba.gob.ar barra salud provincia Gobierno de la Provincia de Buenos Aires La UNE Todo el año La UNE La UNE Primavera La UNE Primavera 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 todo el año Primavera 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 ¡Gracias! 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 Un viaje que no pensabas hacer. Pero que te viene como anillo al dedo. Floreala. Por la UNE. Con Ebu Zapata, Bic Rubino. Y un montón de cosas más. Hacete unos mates. Y divalguemos por el espacio. Avanzamos en este viaje de ida y vuelta que es Odisea Cósmica. Y algo ya habíamos prometido, Bic. Porque siempre aquí en este espacio tratamos de recomendar y hacer agenda, ¿no? Exactamente. Nosotros hacemos eso, pero nos gusta sobre todo recomendar espectáculos, plancitos, showcitos. Y para este fin de se viene. Estamos hablando de el director de Zafío de Impro. Un espectáculo que yo no lo voy a contar porque tenemos aquí a uno de los integrantes, a Gastón Julis. Bienvenido, Gastón. ¿Cómo estás? Hola, Gastón. Muy bien, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, por suerte. Y bueno, contanos un poco cuál es la propuesta. La propuesta es un espectáculo de improvisación teatral. Que ocurre una vez por mes en el que un director desafía a cinco improvisadores a distintos, como les decía, desafíos de improvisación. Con estilos, con juegos de improvisación. Y los actores tenemos que hacer esos desafíos. Y si no logramos cumplirlos como él o el público dice que fueron hechos, se nos da una prenda. Y esa prenda se suma a la improvisación siguiente, que tenemos que cumplirla. Y si no hicimos las prendas, más prendas. Y eso sube la dificultad de cada historia, de cada juego que tenemos que realizar en las impros. ¿Qué les puede llegar a pasar, por ejemplo? De todo. De golpe tenemos una impro dramática y nos toca una prenda en un sobre que dice Habla con acento cordobés. O cita frases de Esperando la carroza de la nada. Y es como, bueno, dale, ahora metelo en la historia dramática sobre la muerte de tu cuñado. Bueno, dale, entra en esa. Y distintos desafíos que van desde lo más bizarro a lo más dramático. Y tenemos que, en el medio, cumplir con las prendas que tocaron al azar en esos sobres que el director decide que tenemos que hacer. ¿Y qué encontrás vos en la impro? ¿Qué encuentro en la impro? Bueno, lo inmediato, el estar. El tener que estar presente al 100% en un nivel que te obliga. Te obliga a estar ahí y no poder pensar en otra cosa. Te obliga a anular el mundo real y decir Tengo que estar consciente de todo lo que está pasando, de todo lo que está pasando alrededor mío. Porque si no, te pasa por arriba y no te das cuenta y terminó. Entonces tenés que estar muy presente. Y en ese estar presente salen cosas que uno ni se da cuenta de lo genial que son. Y el hecho de, entre comillas, no tener red. En el teatro de texto, yo también hago teatro de texto, tenés la red que es justamente eso. El texto. Ante la duda está la letra. En la impro es el vivo. El vivo al 100%. Y tenés que estar completamente presente. Y eso te genera una adrenalina que es espectacular. Realmente no hay como la adrenalina de la impro porque es inigualable. Te imagino disfrutás porque ya sé bastante que haces impro. Hace 10 años casi, sí. Ah, mierda. Un poco más. ¿Cómo llegaste? Por el match de improvisación. El otro espectáculo en el que estoy porque lo iba a ver en el Café Concert, en el Teatro Café Concert. Lo iba a ver como público y era como, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Y empecé a tomar clases. Empecé a tomar clases con Jorge Pinarello y Chapi Barresi, que fueron mis profes de impro. Y empecé a estudiar, empecé a estudiar. Empecé a hacer algún tallercito, otro taller acá, algún espectáculo chiquito ahí. Y me fui generando un callé, digamos, y me fueron convocando. Después me convocaron para el match. Y después Federico Marota, el productor general del match, creó este espectáculo y me convocó a mí como uno de los actores para ser parte. ¿Y qué te proporciona, un poco retomando la pregunta de Vic, esto que vos decís de la improvisación? Sin embargo, aclarabas que venís del teatro de texto. Sí, originalmente empecé haciendo teatro con Febe Chávez y en la escuela de teatro también. Y te genera otra cosa que es completamente retroalimentaria. Que yo se lo digo a alumnos que he tenido y se lo digo a colegas, si haces impro, haces teatro. Si haces teatro de texto, haces teatro improvisado. Porque no te das cuenta lo que adquirís en uno, en el otro. Yo siempre digo, te das cuenta un actor que hace las dos, automáticamente en escena. Porque vas a ver una obra de texto y alguien se olvidó de la letra y automáticamente te podés dar cuenta si esa persona hace impro o no. Porque el que no hace impro hace... Claro, se queda en blanco. Y el que hace impro empieza a hablar, toca algo, agarra un objeto, habla de algo que no, hasta que se acuerde la letra que sigue. O va a adecuar una palabra que no, para decirlo de alguna manera, no desconcierte con el texto. Totalmente. Algo que ayude al compañero a darse cuenta. Me olvidé la letra, ayúdame. Y el que no hace impro... Y en la impro lo mismo. Un improvisador que hace teatro de texto tiene herramientas que por ahí en algunas o en la mayoría de las clases de impro no se enseñan porque son de otro arte, digamos. Y cuando las tenés por afuera, las podés meter. Y se generan impro mucho más ricas, mucho más profundas. Todo lo que tiene que ver con la interpretación, ¿no? Totalmente. La interpretación, la creación de personajes, los cuerpos. Eso te lo da el teatro. Y buenos profesores de impro, que por suerte en La Plata abundan, también empiezan a tirar esas herramientas adentro de las clases de impro que ayudan un montón. ¿Y cómo se entrena la impro? Porque una cosa es ensayar para una obra de texto que ya más o menos sabés, vas por escena. ¿Y la impro? Se entrena consumiendo. Drogas duras. No, mentira. Se entrena consumiendo. Lo lindo del teatro es que... ¡Ah! Tengo que estudiar para el espectáculo. ¿Y qué tenés que estudiar? Tengo que ver dos películas. Ve las películas. Mirá las películas. Estudiar impro es obtener herramientas. Y las herramientas se obtienen mirando. Tengo que hacer un estilo. Y el estilo es western. Mirá western. Nadie, ningún profesor te va a poder enseñar los clichés, el estilo, la forma de actuar, que los que lo hicieron profesionalmente. Entonces, mirar películas, mirar series, es un gran entrenamiento para... La bolsa de herramientas se amplía automáticamente. Y la otra es leer. Hay muchos textos de muchos autores de teatro, como Omar Galván, por ejemplo, que ha escrito muchos textos de improvisación, que abundan y están buenísimos consumirlos porque te dan herramientas que por ahí en un taller específico no las tenés. Entonces las agarrás de otros talleres o de otros profesores con textos. Y leyendo y consumiendo contenido son las mejores formas de que la bolsa de herramientas se amplíe muchísimo. ¿Qué encontrás vos en el director de desafío impro que no encontrás en otros espectáculos? El tiempo. Para empezar el tiempo, en la mayoría de los espectáculos de improvisaciones, las improvisaciones son de 3, 4 minutos, entonces pim, pam, pum, te llega puesto y está buenísimo ese ritmo porque es súper adrenalínico, como decía antes. Lo rico que tiene el director, y una de las cosas que más me gustan a mí, es que hacemos improvisaciones de 15 minutos como chica. Claro. Corta 10, no, 10 no, 13, 15 minutos. Y en ese estar en escena, el tener que habitar la escena esa cantidad de tiempo y estar creándola en el momento, salen cosas buenísimas porque te permite... No te apures. No te apures. La impro sigue. Entonces podés estar en tu personaje y crear el personaje y darle matices, y darle una historia, y darle una familia, y darle unas cosas. Y en ese estar, y en ese estar largo y tendido en la improvisación, salen cosas riquísimas. Y porque es, perdón, ¿no? Sí. Pero es casi una micro obra de teatro. Son 5 micro obras de teatro. Nosotros hacemos estilos, empezamos con monólogos en el espectáculo, cosa que cada uno pueda, entre comillas, lucirse, mostrarle al público que lo veo por primera vez, quién es cada uno de los actores. Después seguimos con improvisaciones tipo zapping televisivos, entonces algo más adrenalínico y más fuerte. una impro dramática, por ejemplo, para que los actores, el público pueda ver. Ah, ok. No es solamente pelotudeo. Acá hay una... Si quieren pueden hacer esto también los chicos. Bárbaro. Después tenemos estilos, entonces vamos cambiando por función estilos. Tarantino, terror, estilo... Y la última, que es una de mis favoritas, que es una comedia musical. Terminamos siempre con una gran comedia musical para explotar la casa. Improvisada, o sea... Improvisada, con bases de temas conocidos, de distintos estilos, cada función. Comedias musicales de comedias musicales, comedias musicales de Disney, de Chris Morena, de canciones pop latinas, ponele cada director, porque el director también este año empezó a cambiar, cada uno del elenco dirige una de las funciones, va rotando el rol del director, le pone una impronta a la función. Entonces, en esa impronta que le pone cada uno, la comedia musical se va atiniendo de lo que el director quiere que haya. Entonces, yo dirigí la última función, y como yo amo la comedia musical casi más que nada en el mundo, dije, van a ser canciones de comedias musicales famosas. Entonces, cada uno se eligió sus temas, entonces estudian la pista y ¡pumba! Después improvisan una letra sobre lo que esté pasando, que andás a ver qué pasa ese día. Y eso es lo rico que tiene también cada estilo que está en el espectáculo. Y sos muy fan de Hamilton. Quizás uno de los mayores fans de Hamilton en Argentina. ¡En el mundo! En el mundo quizás está Lee Manuel Miranda y yo, abajo. Él lo creó y yo tengo la bandera ahí. ¿Catando te llamas? Sí, sí, tirame una historia, que hace mucho que no hablan de Hamilton. ¿Y qué te gusta de ser director y qué te gusta de ser dirigido? De director me gusta poner esa impronta que mis compañeros, al tener escuelas distintas de teatro, lo lindo del elenco que tenemos nosotros, es que cada uno viene de un lugar distinto. Federico Marota viene del clown, del circo, o sea, el doctor cerebro, 200.542 años en La Plata y en Mar de Ajo, dando vuelta por el país. Rochi Santamaría, que tiene un estudio de canto y una voz espectacular, también de la impronta y del circo. Nico Marini, el pelu, que he hecho la escuela de teatro conmigo y también he hecho circo. He hecho clown, que es una herramienta buenísima. Agostina Sagaglia, que tiene un estudio de teatro clásico, dirigiendo y siendo parte de teatro práctico, que tiene una profundidad teatral espectacular. Y tú te frutes, que tiene un nivel de comedia musical y de histrionismo, que yo por ahí tengo algo más, un entrenamiento más clásico, más de actuación, de estar. Entonces cada uno aporta una cosa distinta y en dirigir yo puedo decirles, bueno, esto es lo que yo quiero que hagan en mi estilo de director. Lo vas orquestando. Exactamente. Y en ser dirigido me gusta que me caguen a palos. El hecho del director es desafíame, literalmente. Por eso el desafío es, dame que hable en cordobés. Dame que cada cuatro palabras tire un famoso argentino, porque sí. Porque es desafíame a que esto que me cuesta, yo lo tenga que resolver y que el público diga sí, lo hizo. Lo resolvió, lo resolvió bien, punto para Gryffindor. Entonces esas son las dos partes que más me gustan de cada uno de los roles. ¿Y qué es lo que más te cuesta hacer que decís, ay no? Bailar. Ah, cómo me cuesta. Tengo la tragedia, yo que nací sin cadera, el médico me la tuvo que estirpar en el parto, lamentablemente. Entonces cuando hay que hacer una coreo o algo de fondo para acompañar la escena, ay la puta, mano, mano de jazz, mano de jazz y olvídate. Eso es todo lo que te puedo ofrecer. Un patadita para acá para allá. Sí, un piecito. ¿Y no? Y hasta ahí estoy. Pero eso es lo que más me cuesta es salir de la parla y poner el cuerpo en un nivel que tenés que llegar a donde están tus compañeros. Claro. Tenés que llegar a ese lugar, porque si no... Qué más monstruoso. Además, nivel de actuación y de cuerpo que es como, bueno, ahí va el paralítico. Y luego me mandan a mí. ¿Y qué es lo que más te divierte y te hace reír de tu grupo? Cuando hacemos el zapping televisivo. En la segunda improvisación, el zapping televisivo es mi favorita porque es caos puro. Es una improvisación donde el director pone música random y vos tenés que, con la música que te inspira, hacer un programa de televisión. Bien. Entonces vas haciendo varios programas y de golpe, esto es poileo para los que vengan el sábado a ver la función, por ahí la música se repite y vos te tenés que acordar de qué programa era esta música que ya hice y volver al programa que dejaste. Y entonces, en ese caos, cuando el director es bicho y va poniendo las músicas pa, 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 una atrás de otra, tenés que estar entrando y saliendo de escena 20 veces y produce una risa entre nosotros, que es como ya, si el público se está riendo o no, no nos importa tanto. Porque nosotros lo estábamos pasando tan bien en ese momento que es divertidísimo. Bueno, eso es clave en teatro. Si uno lo disfruta, va directo al público. Totalmente. Totalmente. Cuando uno se le empieza a creer y decir, no, ¿por qué el teatro? No, moriste. Moriste. Cuando empezás a ponerte más papista que el papa y el purismo. No, 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 divertite. Después el resto viene. El humor viene por consecuencia de estar pasándole bien y estar haciéndolo como se debe, divirtiéndose. Sí, que incluso podés estar haciendo un drama, pero digo, jugás, te comprometés con eso. Totalmente. Totalmente. Encontré el código con el otro. Ver que están yendo los dos para el mismo lado sin darse cuenta y decir, sí, yo sé lo que estás por decir y te voy a seguir en esa. Y cuando se pasan esas cosas es como, ah, fantástico. ¿Y cómo reacciona el público hasta ante este loco que es el espectáculo? Bien. Por suerte, muy bien, porque nos sigue acompañando. Este es el cuarto año que hacemos el espectáculo que nació en plena pandemia y el público acompaña de maneras muy buenas, con salas agotadas o prácticamente agotadas, todas las funciones. Este año cambiamos de sala, lo cual fue una apuesta. Estamos en distrito ahora, que es un hermoso lugar. Y el público dijo, nos vamos todo para allá. Y nos vinieron a acompañar y se divierte muchísimo el público. Las devoluciones que nos dan después de la función es, qué bueno esto que hacen, porque se puede disfrutar de algo distinto de la improvisación. Y eso para nosotros es como el mejor, la mejor devolución porque en este momento es poder hacer reír a alguien y es como, listo, ya está. Claro. También págame. Pero quiero decir, la plata sobra en el sentido de, si yo puedo hacer reír a alguien hoy, ah, qué bien. Qué satisfacción grande poder hacer reír a alguien en este momento. Sí, también un desafío, imagino, para ustedes tener que prestarse para, además de, también una satisfacción de haberlo logrado, ¿no? Porque una vez, va, por lo menos yo hago teatro y me pasa que, ¿viste? Como que pisas escenario o pisas el aula y te olvidás de todo lo demás. Yo he hecho funciones hace poco, en realidad, cayendo de gripe. En nivel, che, ¿la hago la función o no? Y en el momento que hacen, tuc, dicen mi nombre y piso el escenario, es como si alguien hubiera hecho pip y listo, no tenés más fiebre, no tenés más nada. Desaparece, es inexplicable, es magia pura, no hay otra forma de explicarlo. Es un switch que hace tu cerebro que dice, hazela, está bien. Te dejo que hagas la función. No te duele nada. Todo lo que te dolía, no me duele nada. Literalmente, chiquititas. Y termina la función en Buenas Noches y morís en el camarín. Es inmediato el cambio, pero es inexplicable. ¿Y qué te pasa en el camarín? Perdón, yo se reecho un meta, vos educes. No, no, no. No, no, usted pregunte, me gusta. ¿Qué te pasa en el camarín antes de salir y después? Antes de salir es la adrenalina del pre, el boludeo con los compañeros, el armado, el che, ¿está todo listo? ¿Está todo listo? Ahora volvemos entre nosotros, hablemos de nada que ver con la función, hablemos de la vida, con demo chiste, y ese joder con el elenco y estar es de mis partes preferidas. Dije, a mí no hay nada que me guste. Creo que me gusta más que el teatro salir con el elenco. Yo puedo estar muerto, destruido, pero la adrenalina por función es vamos a tomar algo. Quedémonos acá en el camarín, vamos a casa a tomar un té, pero el estar después de la función y hablar cuatro horas de teatro, de la función, desmenuzarla, ese nivel de obsesión por lo que pasó y de che, que genial cuando estuvo esto y hablar de la función y divertirse de disfrutar de lo que hicimos es de mis partes favoritas realmente de hacer teatro, es la post función. ¿Y si le tuvieras que recomendar a alguien que haga teatro? Entiendo que no, viste que te tiran como sos un poco tímido, ¿hacés teatro? Y digo, bueno, sí, qué sé yo, ponele. Pero vos, si tuvieras que recomendarle a alguien que haga teatro, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, primero porque está buenísimo, primero porque te encontrás con cosas tuyas que no sabías que estaban ahí. Es un hermoso lugar para encontrarse a uno mismo no siendo uno mismo. en el tener que abandonar el ser para interpretar otros personajes ya sea en el teatro de texto o crear personajes que no existían en el teatro improvisado, te encontrás con cosas tuyas porque no salen de la nada esas cosas. Eso que vos creás o ese personaje que vos creás, 200 personas pueden hacer Stanley Kowalski de Un Trambía Llamo Deseo. Pero vas a ver 200 personajes distintos porque cada actor le va a poner su background, su historia, sus saberes. Entonces ese personaje no va a ser el mismo porque en un libro dice para ser este personaje ¡Ah! ¡Haga esto! ¡Ve las pelotas! ¡No! Vos lo creas con tu historia y lo que está en el texto y quien te está dirigiendo. Y en la improvisación más todavía porque estás creando seres que no existían hasta ese momento y que mueren apenas los dejás de hacer. Entonces, ¿de dónde van a salir si no es de tu propia experiencia? De tus propios saberes, de tu propia historia. Y en ese hacer que no es uno mismo, empezás a encontrar un montón de cosas de uno mismo que decís ¡Apa! ¿Yo podía hacer esto? Sí, obvio. Tenías que tener el espacio y el docente y el lugar para poder sacar eso y después que se retroalimente y vas a darte cuenta de que eso era tuyo. No te lo dio nadie. Y eso es excelente. Además de que es divertidísimo. Total. Y también lo mencionabas un poco hace un rato ser un muy buen observador del laburo de otros y demás. ¿A quién admirás vos? A mis compañeros. De por sí a mis cinco compañeros son... Es un dream team realmente a veces me pasan esas cuestiones del síndrome de impostor que está muy de moda hoy que a veces veo la foto del elenco y digo ¿qué carajo hago yo acá? Como en el sentido de hay gente que yo las veía las veía de público y después estar actuando con ellos es como ¿qué pasó en el medio? ¿Cómo llegué a este lugar? A mis compañeros los admiro profundamente y bueno Chappi que fue mi primer docente Chappi 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 Barresi es para mí el mejor improvisador o uno de los mejores improvisadores que hay tiene un nivel de ahora un nivel de inmediatez un nivel de creatividad que es que asusta yo cuando he improvisado con él es como ¿te mandaron un guión? de la historia porque vos ya sabías cómo terminaba todo esto entonces y esa gente que admiro La Plata por suerte es me pasa cuando tengo colegas de Capital que son amigos que me hablan de que tienen ganas de venir acá porque tienen ganas de improvisar con la gente que improvisa en La Plata que es un nivel Chappi 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 y Chappi se van a Impro 2020 a San Capi sí, sí lo llaman porque claro porque hay un nivel acá un semillero de improvisadores de la San Puta que por ahí en otros lugares no están entonces lo buscan y para nosotros es un orgullo espectacular que vean esto como un lugar grande de Impro con este nivel por lo menos No, lo estaba escuchando me pareció súper interesante esta explicación entre el teatro tradicional y lo que implica una improvisación y también tomaba esto que vos decías del poder de observación claro porque si uno no tiene poder de observación probablemente frente a una pauta de improvisación no puedas resolver nada totalmente eso me pareció adrenalínico y entendí esta idea después de la función que juntémonos todos ¿qué pasó acá? para poder bajar de todo eso que evidentemente pasa y se de boca en boca de este espectáculo porque además te pasa eso es como que te posee algo y sí y como suelen decir el cerebro de un actor es como una pizza que tiene ocho porciones una es para pensar y el resto en este salís y tenés que resolver no queda otra cosa no, no, no te obliga la improvisación te obliga a estar en el aquí y ahora adrenalina arriba a full y lo que decían de la escucha es pero primordial quizás una de las piedras fundacionales de la impro si no estás observando lo que pasa te podés meter y tirar algo que no tiene que ver con la historia que te han contado y tu compañero te va a mirar como ¿qué tiene que ver la nave espacial que acabas de traer con la herencia de la abuela? es como no, tenés que estar ok están yendo para acá ergo lo que a mí me conviene tenés que estar súper presente y con la escucha completamente abierta claro escucha y aceptación el sí y además sí y además exactamente esa es la piedra fundacional cualquier clase de impro que vayas primer clase de impro te van a decir no digas que no no digas que no nunca digas que no no sirve el no no suma el no siempre tiene que ser sí y además no sé por qué me estás proponiendo esto no tengo idea dónde vas pero te voy a decir que sí y vamos a ir y juntos descubriremos qué había detrás de esta puerta está buenísimo que es lo más gracioso que el otro también te puede aportar te dice Emilio trajiste los papeles listo soy Emilio y traje unos papeles qué más exactamente justamente el otro día con Fede hablábamos de eso del diferente tipo de propuestas que uno puede hacer en una impro propuesta abierta propuesta cerrada propuesta abierta es por ejemplo Emilio ¿lo trajiste? entonces me das a mí la pauta para definir qué traje y por qué lo traje y vos tenés que aceptar que yo exactamente pim pam la otra es Emilio ¿trajiste los papeles para el contrato? listo propuesta cerrada hay unos papeles hay un contrato soy Emilio listo tengo un montón de información y yo te voy a decir sí y te voy a completar con algo de info pero vos ya me diste una estructura armada y las dos funcionan y depende el improvisador cuál le sirve más a cada uno pero está bueno estar dispuesto a cualquiera de las dos eso es lo más lindo ¿cómo te ves de acá a 10 años? la pelota en esta realidad qué pregunta peligrosa peligrosísima pero soñamos para 10 vamos a decir que nos vemos en 10 años y ya de por sí es un montón un montonazo ocupando más espacios el objetivo siempre es ese el objetivo siempre es ocupando más espacios más grandes más desafiantes sí, eso ocupando más espacios porque el mayor problema que uno puede afrontar viviendo en La Plata es el techo que tiene la ciudad que yo siempre lo hablo con mis colegas y yo soy de la escuela de cuánto podés hacer adentro de la ciudad hasta que trabajaste con todos los que se puede trabajar hiciste todo lo que se podía hacer y en la frase eterna del teatro o del arte es Dios está en todas partes pero tiende en capital y lamentablemente es así y por más que vengan un montón de improvisadores y de colegas de otros lugares a decir che, quiero ir a La Plata porque el nivel que tienen es increíble hay que estar dispuesto a decir sí y además justamente bien, buenísimo mi ciudad es espectacular ¿qué más hay? y ese ¿qué más hay? es algo que como artista me parece que es necesario explorar porque te te amplía las posibilidades de laburo te amplía las posibilidades de conocer otra gente te amplía las posibilidades de tener otros maestros de tener otros colegas que me parece que es muy necesario para que el artista crezca si no el artista se estanca si no 10 años estás haciendo el mismo espectáculo de la misma manera con los mismos recursos y ya ya me aburriste tenés que crecer como artista y el crecimiento está en expandirse para mí además no solo estás porque esta gente digo por Julis y por todo su grupo no solo estás haciendo podés mencionar todos los shows en los que estás ahora sin repetir sin soplar y encima empieza vacación de invierno así que te nos sumamos bien dos viernes por mes estamos con el match de improvisación en la sala 420 en el año 17 de funciones o 16 de funciones ininterrumpidas el año pasado festejamos los 15 años de funciones ininterrumpidas en la sala 420 con un elenco increíble que incluye a todos los ya mencionados del director y otros actores impresionantes con toco madera desde marzo localidades agotadas todas las funciones dos veces por mes una vez por mes estamos en distrito con el director de desafío impro que este sábado tenemos a las 20 la función de este mes en vacaciones de invierno vamos a estar con un grupo que incluye a Roche Santamaría Agos y El Pelu con Elige tu propia aventura que es un infantil de improvisación que estuvimos haciendo temporada en Mar del Plata este verano estuvimos nominados al premio estrella de mar a mejor infantil lo cual fue un mimo hermoso de parte de la comunidad marplatense y ahora hacemos algunas funciones en distintos lugares de la ciudad en el teatro ópera hay una función no sé cuánto puedo decir de esto está Roche mirando el otro lado diciendo no sé si decir esto yo lo voy a decir Rocío después vamos a mandar un mensaje ahora sí aparece mi whatsapp acá en el teléfono que tengo que dice no grande como una casa me callo si no también tenemos una función en el teatro argentino y algunas otras funciones en otros lados vamos a estar durante vacaciones de invierno y además participo de Voz en Acción que es un show choir un coro de canto y baile dictado por Pablo Ramuzzi y George Odeaga que son dos grosos del canto y baile platense y el 13 el sábado 13 el mismo día de la función del director desafío de impro porque uno tiene que actuar más y si muere el domingo no se muere el domingo morí actuando tenemos la fiesta de Voz en Acción que es una fiesta que se hace todos los años para recaudar fondos para la compra de los vestuarios de la función Pablo estuvo aquí la semana pasada bueno era parte del staff de la 97 UNE si exactamente y bueno ahí participo como parte de los alumnos de Voz en Acción así que estoy a full es que hay que hacer no queda otra más que hacer todo lo que se pueda hacer te metiste a Voz en Acción para explorar eso que contabas y es claro que si claro que si cuando empecé a investigar mi instrumento y tener conversaciones conmigo mismo de y que falta acá bueno movete move el cuerpo muy linda la parla pero donde está el cuerpo y cuando vimos en Acción fue como que primero lo vi a Tute después lo vi al Pelu y dije yo necesito hacer esto y ahí mandé el mensaje viste cuando mandas un mensaje esperando que te digan que no como che bueno tenía ganas de sumarme a esto ojalá que digan que el cupo está lleno dale nos vemos el martes y el golpe fue como y Nati mi novia me dice ese te iba a preguntar Nati también está si Nati también estamos en Acción y también improvisas con Nati también improviso con ella en otro espectáculo que en el match y en otro espectáculo punto caramelo que es un especial que hacemos con el señor Chapi Barrisi también y con Paula Loewi en algunos como los esparcimos una vez cada dos tres meses y cuando llegan a casa siguen o paran no seguimos y se opinan entre sí obvio es necesario es necesario para cualquier crecimiento hay que hacerlo que una pareja te opine es que nos conocimos actuando no es que uno empezó después del otro entonces como como somos colegas desde que nos conocimos antes de ser pareja ya habíamos trabajado en otro espectáculo juntos se dio naturalmente la conversación de che cómo estuvo la función y cómo estuvo tal cosa bueno o ey entonces esas conversaciones si no están claro me parece que son necesarias bueno por lo menos habla bien de la pareja que siguen laburando juntos sí y actúan juntos sí sí la verdad que sí va bien bueno Juli recordanos la fecha de este sábado para sí así los vamos a ver sí sí este sábado 13 en distrito vamos a estar a las 20 horas con la función del director desafío impro dirige el señor Federico Marota así que no el creador del espectáculo así que nos trae desafíos un lujo va a ser dirigido por Fede y vamos a estar todos esos energúmenos que ustedes ven ahí en pantalla con esas caras haciendo haciendo el espectáculo con improvisaciones ya las entradas se pueden comprar a través de mandar mensaje al Instagram el director desafío impro en Instagram mandan un mensaje al Instagram y ahí se le pone toda la información que es muy fácil de cómo sacar a través de las palabras claves cómo sacar la entrada que son precios muy accesibles y pueden sacar la cantidad que quieran nos pueden escribir por ahí por Instagram y venir a vernos que la verdad que está buenísimo espectacular muchas gracias muchísimas gracias a ustedes y le recomendamos a la gente que vaya a ver este espectáculo y todos los espectáculos porque son yo quiero remarcar van a tener que rebobinar a nuestro canal porque son un montón exactamente y anticipo ahí me parece que va a haber alguna función gratuita porque si van al argentino deduzco yo solo me meto donde no podía hablar él pero yo metí ficha lo tiró yo se lo tomo el infantil que uno dice ah un infantil los adultos tienen para divertirse para rato porque este es un elenco que de por sí todos los infantiles lo hacen pensando también en que el adulto que acompaña al niño se entretenga y no se pegue el embole de su vida así que bueno ahí tienen un 2x1 interesante para las vacaciones y la agenda completa así que si te parece Edu pausa musical ya volvemos ¿cómo me estás jodiendo? hace 6 meses venimos planeando este viaje sos un hijo de remix nena ay no me mires así es solo una escena y tú mi mejor actriz puedo disimular cada tropezón con un paso de break pero no puedo evitar la tentación y caerme otra vez sabemos que el culpable soy yo tú solo dame la razón que para mí te está bien fingir que nada te sale mal mientras veo arder mi casa es de bambú bien como tú que para mí te está bien fingir que nada te sale mal mientras veo arder mi casa es de bambú bien como tú me he gastado tanto dinero en cosas que ni siquiera quiero dije la última y hasta luego llevo cinco días de ciego pero mírame ni se me nota que he bebido hasta la última gota que tengo celos de ese idiota que dice que soy sexta loca y no es que estuviera llorando tenía algo en el ojo no soy un llorón aunque si tienes infrarrojos por lo que siento creerías que está roto mi corazón y para mí y para mí está bien fingir que nada te sale mal mientras veo arder mi casa es de bambú bien como tú bien como tú que para mí está bien fingir que nada te sale mal mientras veo arder mi casa es de bambú bien como tú este es mi truman show voy a joderlo todo y al final robarle los caras al director y pedirle perdón que de lo que lloró tuvo que poner el móvil en la ronda este es mi truman show voy a joderlo todo y al final robarle los caras al director y pedirle perdón que de lo que lloró tuvo que poner el móvil en la ronda estamos en la una parte mueve ese culito es orgánico flow satánico tú no hay un boom el brazo corto red jurásico me ves llegando con la gangue le entra pánico satiro ella me deja paralítico yo tengo piqueta en los cromosomas lo hiciste tan falla como Sodoma se elogia es un virgen y no es madonna mi mierda es arte fuck el moma tú es más dulce con un local de rapa nui como vino como Horacio Guaraní cuando subo al escenario se finí vota duro y disfrazado guacho sos un maniquí me veo con él y me denuncian los vecinos amor salvaje chacaña pa' la vecina dylan y carrito san deniro y el pachino si me voy al pop ya estoy en vivero argentino ese culito es orgánico flow satánico tú no hay un boom el brazo corto red jurásico me ves llegando con la gangue le entra pánico satiro ella me deja paralítico puta estamos limpios no nos falta la higiene yo hago lo que quiero ellos hacen lo que pueden el que tiene plata hace lo que quiere y al que no le guste que llame el 911 y que haga la denuncia ella conmigo se ensucia puta voy a parís en el hilton estoy tirando trucos como milton muchas entrevistas y ninguna de trabajo tu novia parece ni cara abajo los raperos cansados que le ocupa al asado lo tengo maltratado solo dejo que me ganan si se trata de virpong siempre ando con guitarra como si fuera un fogón tengo un par de hijos yo le digo a mis pichones yo quiero una aventura estoy de modo indiana john tendency y ese culito es orgánico flow satánico tu novio un bug El brazo corto re jurásico Me ve llegando con la ginga y no entra pánico La tiro, ella me deja paralítico El culito surgránico, no satánico El brazo corto re jurásico Me ve llegando con la ginga y no entra pánico La tiro, ella me deja paralítico El discurso de la portilla El discurso de la portilla Lo que pensás suena en la radio Decilo, comentalo Lo que quieras expresar Soltalo Agenda nuestro whatsapp 221-508-2447 Decí lo que quieras Provincia 97 Une En la provincia ya podés reservar tu turno médico En hospitales públicos provinciales De manera online Clínica médica, medicina general Pediatría, obstetricia y ginecología Hacelo fácil Y ahorra tiempo Ingresá a gba.gov.ar Gobierno de la provincia de Buenos Aires Get ready with me para empezar el día junto a la UNE Me levanto, me hago el skin care y a las 8 entro al streaming al toque porque arranca cuenta regresiva con Rocío y Nacho Son unos copados bárbaros porque te cuentan qué onda y cómo va todo antes de salir de casa Me preparo unos mates Termino mi make-up y salgo a la vida con la UNE sonando a mi YouTube A eso de las 10 me tomo el bondi Si tengo suerte Mientras arranca la cúpula Me cago de la risa con la Uche Barto Mientras la gente me mira como diciendo ¿Y esta de qué se ríe? Y yo me señalo los auriculares A las 12 se viene la previa del almuerzo Así que tomo los últimos mates de la mañana Y voy con Hudson del churrasco a la siesta directo y sin escala Son una banda hermosa Ahí están Lucho, Dani Y ahora te incorporo Flor Bueno, nada Eso Así es la mañana de la UNE Sumate vos también a este streaming del amor ¿Nos vemos? Let's get crazy Nos vemos El tren siempre tiene prioridad de paso Si estás viajando por rutas provinciales 30, 31 o 152 Prestá atención a los cruces ferroviales Frena, escuchá y mira hacia ambos lados antes de pasar Nunca cruce si las barreras están bajas Viaja seguro Es un mensaje de Radio Provincia No te pegues al de adelante Si por alguna razón el vehículo de adelante frena No vas a tener tiempo de reaccionar Ni suficiente distancia de frenado Siempre Sostené una distancia De más de 3 segundos con el vehículo de adelante No te pegues Mantén distancia No te pegues al de adelante Atención al volante Aúbasa Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Encontrá más información Compartimos Compartimos todo en Twitter Arroba La UNEOK La mejor opción para disfrutar un invierno bueno y bonito Es que sea bonaerense Conocé todos los destinos con fiestas populares Que la provincia tiene para vos Ingresá a buenosaires.tour.ar Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Desde el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana Estamos implementando obras y programas Que mejoren las condiciones de vida De las y los habitantes de los barrios populares de Mar del Plata Agua y cloaca Espacios públicos, comunitarios y productivos Instalación de señalítica Mejoramiento de instalaciones eléctricas Y fachadas de comercios Programas ambientales y sociales Reformas en nueve clubes deportivos Que son sede de los Juegos Bonaerenses Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Hay un plan para vos 221-422-3527 Línea Comercial de Provincia Aprovechá nuestros medios AM 1270 FM La UNE Redes y la web Mil aulas nuevas en la provincia Para aprender, crecer y compartir Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad Aula por aula, escuela por escuela Para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro Gobierno de la Provincia de Buenos Aires La UNE La UNE ¿Estás en la UNE? Tu juguete La UNE Tu juguete favorito D-A-N-D-E-G-1, 2-3-4-5 Stick to the B-E-A-T Get ready to ignite You were such a B-E-Y-C Catching all the lights Just E-D-N-A-B-C That's how you make your life Do the D-A-N-D-E-G-1, 2-3-4-5 Stick to the B-E-A-T Get ready to ignite You were such a B-E-Y-C Catching all the lights ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, estás aburrido, tenés unas revistas. Sí, o estás con ganas de hacer algo, para no decir aburrido. Te agarra el atacazo artístico. Claro, ahí está, preséntela porque yo empezaría a pelear porque si vamos a recortar todas estas cosas, usted sabe que a mí se me dificulta hacer lo que va a suceder, porque yo te peleo por la publicación. Usted tiene alma de periodista. Claro, y puedo ver a veces, viste que una primera edición de algo, una revista que nunca más va a salir, y ahí me agarra como la crisis, así que se lo dejo a usted. Trataremos de evitar que tengas una crisis. Estamos acá en el piso con Camila Cortiuc, ella es artista plástica, es docente y además gestiona en Citibel un taller de arte llamado Fucsia Taller, donde además tiene una tienda emprendedora. Primero, bienvenida a Camila. Hola Camila. Gracias por la invitación. No, gracias a vos. Contanos un poco cómo surgió la idea de Fucsia Taller y qué pasa ahí. Bien. Bueno, yo trabajo en docencia desde el 2020, justo con la pandemia, y desde muy chica fui a un taller de arte, o sea, siempre de chica me gustaban las artes visuales, y estaba esa idea de tener mi propio taller o mi propio espacio, pero como muy a futuro, ¿no? Como una idea, sí. Y este año, bueno, se fue dando la posibilidad, encontré un local ahí en Citibel, que es bastante cerca de mi casa, y bueno, empecé con este nuevo proyecto de emprendimiento, siempre estuve como muy relacionada a distintos emprendimientos, y siempre había participado con mis producciones artísticas, bueno, vendiendo stickers, haciendo encuadernación, en distintas producciones, pero bueno, sin tener un espacio físico, participando de ferias, exposiciones, en La Plata, en Capital. Y bueno, surgió esta posibilidad, así que me lancé, me tiré a la pileta, con un poco de incertidumbre, pero bueno, con muchas ganas. Así que bueno, ahí activando distintas actividades, hace poco organizamos una feria, ahí copando un poco la vereda, también ahí doy talleres de collage, talleres para niños, así que tenemos distintas propuestas, y estamos abiertos, abiertas yo, a que también, a recibir propuestas, gente que quiera venir al espacio, a habitar el espacio para dar clases, o también, bueno, como decías vos Vicky, emprendedores, para que no tengan también ese espacio físico o local, para poder vender lo que ellos hacen. Bien, recordanos dónde está y cómo encontrar Fux del Taller en Redes. El taller está sobre la calle 13C, así en Citiveles con letra y todo, 13C y 462, casi en la esquina, y nos pueden encontrar en redes como fucsia.taller en Instagram. Bien. Ahora sí, yo, venimos de lo que venimos. Porque vos das talleres de collage, que me parece muy interesante, porque se pueden crear producciones artísticas únicas, y está buenísimo también, ¿no?, como tomar el arte como una vía de comunicación, de catarsis, y también de compartir en estos tiempos donde, bueno, tenemos un gobierno que apunta absolutamente lo contrario. En este tiempo, perdón, ahora vamos a ver el collage, pero en este tiempo, Cami, que venís con tu propio espacio, ¿cómo lo va tomando la gente? ¿Qué vas encontrando vos ahí en ese compartir? Bien. Bueno, en el caso del collage, uno piensa que a veces va a tener como más repercusión, o va a llamar más las técnicas o disciplinas como más tradicionales, como la pintura, y en el caso del collage, a lo que invita es como producir ya desde una imagen que ya está, ya existe, ¿no? Entonces, no me tengo que enfrentar, no me da tanto miedo ese enfrentarme como a la hoja en blanco, a producir desde una idea así que uno cree que es completamente nueva, pero bueno, en el arte decimos que no hay nada nuevo del todo, ¿no? O sea, está todo inventado o creado, solo que uno va trabajando en base a eso que ya está. O sea, entonces el collage permite eso. En mis alumnos les pasa eso que dicen, bueno, me siento capaz más cómodo en esto porque trabajo con imágenes que ya existen y lo que hago es crear, combinar esas imágenes, unirlas para crear algo nuevo, ya sea surrealista o no, pero bueno, crear estas nuevas escenas. Y después, bueno, compartiendo con otros artistas o emprendedores, sí está costando más el tema de los talleres regulares, ¿no? De mantener en el tiempo, yo creo que a partir de la pandemia uno empezó capaz a perder esa cosa de hacer como cursos o talleres largos. Entonces, bueno, estamos también organizando, por ejemplo, ahora en el Día del Amigo, organizé así un evento más de como merienda, ¿no? Y venir a pasar la tarde con amigos. Porque, bueno, capaz hay que apostar más esas propuestas, ¿no? De un taller intensivo, de encuentros de uno o dos días, y no tanto capaz a talleres a largo plazo. Se ha perdido como, ¿no?, el acercamiento desde algún lugar. Pero te quería preguntar, viendo todo esto y un poco lo que venías hablando, ¿por qué vos elegís el collage? ¿Como técnica o te gusta o querés enseñarlo? Y a mí, bueno, como decía, desde chica siempre fui a taller de arte, estudié en el bachillerato de los artes acá en La Plata, y el collage, bueno, fue una técnica que siempre como que me atrajo. A mí me gusta, obviamente trabajo en el campo del arte, pero me gusta también mucho lo que es el diseño gráfico, entonces creo que me llamaba la atención desde ese lado. Y como que mi gran, así, acercamiento al collage, fue a través de una artista chilena, que se las recomiendo, se llama Catalina Schliebener, y con ella hice un taller, ella era chilena, pero estuvo acá en La Plata un tiempo, y hice un taller por el 2015, 2016, creo, y fue un taller como súper intensivo de collage, que también era bastante teórico, entonces empecé a conocer como otros artistas del collage, distintos movimientos de la historia del arte, donde trabajaban como este recurso, esta técnica, y ahí como que me terminé de enamorar, por así decir, del collage. Y siempre muy fan yo de adolescente de las revistas, entonces guardaba mucho material, yo hice grabado en la facu, así que tengo como mucho papel, sí, siempre guardé mucho material, acopié mucho material así, de papel y material gráfico, entonces, bueno, a partir de ese material, empezar a trabajar en estas producciones. Sí, donde también es interesante el trabajo que se hace, porque podés jugar y explorar sobre el campo plástico, después decidir si querés eso, que es algo distinto, cosa que a veces, no sé, por ahí es más difícil de revertirse, con una pintura haciendo una mancha, y te la mandaste y por ahí la podés corregir, y por ahí ya no tanto, tiene cierto límite. Pero bueno, ¿qué vamos a estar haciendo ahora? Bueno, podemos empezar a hacer collage, no traje una consigna así, una pauta para trabajar, pero bueno, tenemos distintos materiales, acá dentro de lo que trajo Vic, lo que traje yo, a veces está bueno, por ejemplo, yo me traje una palabra por acá, chicos, y la perdí, debo decirles, pero a veces está bueno trabajar en base a alguna palabra, a una frase, a mí me gusta como mucho el movimiento del dadaísmo en el arte, que trabajaba con estas poesías medio como azarosas, o cosas sin sentido, así que bueno, a veces para justamente, como decíamos hoy, no enfrentarnos así, al bueno, a qué hago, y al hago en blanco, podemos partir a partir de eso, de alguna palabra, o si no, del formato, como en qué soporte voy a trabajar, si voy a hacerlo como directamente, no sé, sobre este círculo, y a veces ya el mismo material, o el soporte, la forma de soporte, nos va como dando la pauta de bueno, qué imágenes voy eligiendo, cómo las voy combinando, si me voy a quedar con ese formato, si me voy a salir del cuadrado, de la hoja, así que no sé si quiere empezar a recortar, ¿yo puedo sugerir una palabra? ¿sugiera? aire, 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 miren, vamos a hacer así, vamos a repartir, hay tijeras, hay, esto como se dice, sin marca, adhesivo, adhesivo, hay cartulinas, hay muchas revistas, yo voy a agarrar una hojita, ¿vos querés? o cartulina, vamos a agarrar una hojita, ahí está, y ahora, estamos haciendo, les contamos a quienes nos escuchan, collage en vivo, con Camila Cortiuc, y vamos a hacer, qué difícil esto, yo también me las mandé, pensando en esta propuesta, hay que romper alguna revista, hay que romper revistas, hay que ir a hacer, a enfrentar, esta tiene buenas imágenes, si, ese es un catálogo, justo lo agarraste, que yo lo tenía guardado en mi casa, porque también, no sé, vos sabrás mejor, Cami, pasa eso mucho, de ir a revisar, y encontrarse con cosas, que guardaba uno, y que decís, ah, la re puedo usar, y eso también está bueno, porque dejas de, de hacer que cosas junten polvo, si, si, bien, estamos recortando, si, ahí está, además, lo bueno, esto que decíamos, de que en el collage, conviven distintas, imágenes, también puedo combinar, no sé, algo de una revista, como por ejemplo esta, que tenemos acá, a ver si la puedo agarrar, como esta, algo como bien, no sé, vintage, o que conseguimos, no sé, en algún mercado de pulgas, hay muchos artistas de collage, que venden material, para recortar, arman como kits, o sobres específicos, para recortar, y entonces puedo hacer, que combigan, capas imágenes, como más vintage, o ilustradas, o de dibujo, con fotos más actuales, ¿no? Como combinar estos universos. ¿Es necesario usar tijera, o se puede hacer con los dedos? No, se puede cortar con los dedos, con la mano, eso depende, como el resultado, que uno quiera, producir, en la imagen, claro. Y también podés, como intervenir vos, con fibra, fibrones, lapiceras, como, no sé, a mí me flashan, los que hacen, tipo cómics, y ponen a hablar, a personajes, que arman, como que se presta, a mucha, a una bolsa, ya está haciendo, bien, bueno, hay que hacer, digo, de eso se trata, o no, por lo menos estamos en la radio, estamos haciendo un collage, estamos pegando, figuras, guiados aquí, por, por, por Cami, por Camila, y que encontrás vos, como profe, en tus talleres, que ves ahí, porque imagino que, ves un algo, en el recorrido, de la gente, que va, que empieza de una manera, y de repente, se entusiasma, y termina, transformada, eh, a veces, lo que, por ejemplo, hace poco, hicimos una exposición, porque, eso también, ya que hablamos de collage, yo formo parte de la Sociedad Argentina de Collage, contanos un poco, que es una organización, bueno, sin fines de lucro, que empezó en la ciudad de Buenos Aires, sí, y va agrupando, digamos, distintos artistas de collage, a lo largo del país, y empezó siendo, bueno, Sociedad Argentina, pero ahora hay hasta embajadas en Barcelona, mirá vos, y nos agrupamos, bueno, en estas como embajadas, o grupos de artistas, que hay gente que, capaz no se consigue el artista, ¿no?, que trabaja, no sé, son biólogos, capaz, pero bueno, disfrutan de hacer collage, y nos juntamos, como en estos grupos, justamente, a realizar exposiciones, ahora, dentro de poco, vamos a tener una exposición en Capital, todavía no les paso exacto el dato, porque estamos terminando de definir, pero bueno, es básicamente eso, por ejemplo, yo formo parte de la Embajada de La Plata, entonces nos reunimos, con distintas personas, que estén en la ciudad, y que trabajen en el collage, y a partir de eso, vamos proponiendo actividades, así que bueno, hace poco hubo, hicimos una expo en el taller, en Fucsia, y invitamos como a los vecinos, a la comunidad, a acercarse, y uno ve un poco, y capaz, los primeros acercamientos al collage, la gente, como que, como decirlo, como que produce más rápido, no sé, veo que tienen menos prejuicio, capaz, o no piensan tanto en la idea, entonces, como que, capaz que arman, tres, cuatro collages, no sé, una hora, dos horas, a mí a veces me cuesta más decir, como qué imagen poner, dónde la voy a poner, uno empieza a pensar más bueno, la paleta de color, acá estamos corriendo un poco más contra el tiempo, ¿no? Sí, porque tenemos 15 minutos, vamos, vamos rápido, entretenido, hay algo, sí, también catártico, ¿no? Sí, en el poder hacer de una manera desprejuiciada, yo a mi manera hago collage siempre, ¿ah, sí? Sí, claro, y también hago collage sobre lo que pinto o dibujo, a mí me parece re loco cómo te cambia esto de la elección de carrera, ¿no? Cómo te define en la vida, porque pasa, he escuchado yo bastante, y vos, Camil, sabrás decirme mejor, de gente que por ahí decís, bueno, yo me dedico a las ciencias exactas, y de repente necesito de un lugar para explorar algo absolutamente distinto, ¿no? Sí, y ante todo permitirse esto de jugar que... Esto es un truco súper tonto, pero que hay gente que no lo sabe. Cuando hacemos collage para pegar, yo acá estoy usando pegamento en barra, que es capaz como el más amable, a mí también me gusta este adhesivo más de silicona, pero a veces, bueno, usamos la plasticola, ¿no? El adhesivo blanco, que es más enchastre, entonces lo que a veces hacemos para evitar que, no sé, se nos corra la imagen o que se ensucie, es con una hoja blanca, lo apoyo sobre la imagen, y paso la mano así por arriba, para que se adhiera bien, y que con mis propios dedos yo no manche o arrastre el pegamento, y eso capaz me mancha la hoja, ¿no? me queda como el pegote, por decir así. Esa es buena, claro, porque la plasticola te deja como muy húmedo todo el toque. Claro, como a veces se arruga la imagen, ¿no? Depende como sea el papel. Obviamente también se puede hacer collage con otros materiales, vos vi que decías recién como de intervenir o hacer collage, traje acá algunos, a ver si lo puedo dar. Ah, espectacular. Bueno, acá tengo este que hice como para una convocatoria, que era en Instagram, que otra posibilidad que te da el collage es que uno lo puede trabajar de forma manual, analógica, y después editarlo digitalmente, entonces combinás como las dos maneras. Y este otro, por ejemplo, tiene pintura. Este lo hice en la pandemia, y no tomando este recurso de grabado como de la tinta y de las cruces que hacemos con la tinta. Hice primero como la intervención con pintura, y después puse el collage. Entonces se empieza a ver esta técnica mixta, como de pintura. Este es otro que hicimos con los chicos del grupo de la Sociedad Argentina de Collage, que este, por ejemplo, era a partir de palabras. Cada miembro, cada participante de nuestro grupo eligió distintas palabras, y a partir de eso cada uno hacía distintos collages. Este es otro. Estos son todos hechos a mano, por ejemplo. Pero también he trabajado digital. Eso te iba a preguntar. Muy bonito. ¿Qué diferencias hay fundamentales, o sea, en el proceder, en la técnica, del collage tradicional, o analógico, y el collage digital? Y lo que tiene para mí el collage digital, es que te da posibilidades, por ejemplo, que la imagen la podés cambiar de tamaño, le podés editar el color, podés darle un efecto de que está así, no sé, cortada a mano, pero se lo vas a dar digitalmente. Tiene otro acabado, y te da capaz más posibilidades. O sea, una imagen la podés reproducir 50 veces, cambiarle los colores, los tamaños. La podés trabajar infinitamente. Infinitamente. En el analógico, capaz, ¿no? El que le gusta mucho el collage, tenemos como una cosa con el analógico, así, una preferencia. Pero bueno, es como lo que te encontrás. Yo abro la revista, y lo que aparece es lo que tengo que trabajar. Sí, claro. Y eso, como digo, después uno lo puede escanear, o sacarle una foto, y editarlo. Pero en sí mismo, es como el material que está. Entonces, a veces, yo parto de una idea, o me imagino algo en mi cabeza, pero capaz en la revista, o en el papel, no encuentro exacto lo que yo me imaginé. En lo digital es más fácil, porque bueno, busco, no sé, en alguna página web. Está la opción que uno más o menos se está buscando, es verdad. Me encanta. Estamos cortando acá, le contamos. Sí, sí, ya veo. Hace un ruido al micrófono. Está bueno, porque uno también usa papeles, por ejemplo, este. Sí, es el sermón. Es un papel marbolado. Vieron, cuando uno pasa por la batea con esmaltes, o acrílicos, así que, por ejemplo, este es un papel que hicimos en un taller, no me acuerdo, si con mis alumnas o quién. Entonces, bueno, uno también puede usar los propios papeles que va produciendo. Claro, un poco reciclar y ser amable con el medio ambiente. Y otro poco también, como de repente no tirar nada y tener ahí. Tener de todo. Un poco de todo, claro. Y ahora estás sumando una propuesta de taller para infancias. Contanos un poquito de eso. Bien, ahora en vacaciones de invierno tenemos, por un lado, voy a estar dando un taller en lo de otra colega que también hace collage, Marca Taldi. Ella tiene un espacio en la zona de la Facultad de Ciencias Naturales. Es 122, 62 y 63. Y ahí vamos a estar lunes y miércoles durante vacaciones de invierno dando un taller para infancias. Así que, bueno, la idea es que en cada encuentro trabajemos algo distinto, distintos materiales o técnicas. Y pueden, si quieren, asistir a los cuatro encuentros durante todas las vacaciones o simplemente algunos sueltos. Y para inscribirse, Camila, ¿cómo hay que hacer? Para inscribirse pueden ir a mi Instagram, fucsia.taller, y si no, al de Marques, Espacio Villa Asombro. Bien, bien, bien ahí. Vamos terminando, Vic. ¿Qué? Yo no terminé de pegar. Bueno, van, cambien de dos segundos. Siga usted. Estamos haciendo collage. Ahí está. Por eso, uno puede estar recortando y... Yo sé que usted respeta, Zapata, lo impoluto de mantener una publicación. Pero la satisfacción que da él... Sí, ya sé. Bueno, pero es como un... A ver, ¿cómo decirlo? Ponle, tenés una revista que te gusta y te está sugiriendo esta imagen, esta imagen. Bueno, a mí a veces me agarra con un poco de culpa. Capaz que no la uso una vez, pero al otro día, digo, bueno, me está llamando. La otra vez, Dani, estábamos con Seba y con Dani y Anivelli caminando por ahí y encontró una revista, no me acuerdo qué revista era, pero del año, como de los 90. Me encantó. Y es como, y es como, la levanto, no la levanto, decía Dani, ¿viste? Bueno, la encontrás en medio de la calle y se la guardó y me parece como, la revista de por sí es un material que, bueno, ahora no se está imprimiendo tanto, no se usa tanto comprar una revista. Y cada vez hay menos publicaciones en formato papel, eso es lo que está ocurriendo. Claro. Pero, es un poco una picardía. Sí. Claro que sí. Pero bueno, uno igual siempre se sorprende, por lo menos es como, pensás que no tenés nada y después empezás a revisar un poquito y es como, ah, todo esto. Bueno, yo voy a, ahora agrego mi toque final. Y también, imagino que debe ser como un ejercicio el collage, ¿no, Cami? De pasar de la catarsis, de rompo, pego, después investigar qué pasa en el campo plástico y todo lo que podés llegar a hacer y lo que podés llegar a pasar, ¿no? Sí, total. A veces, por ejemplo, yo soy más de eso, de trabajar como con tiempos más largos, como capaz hago un collage o uno pega las imágenes provisoriamente, a veces los que hacemos collage las pegamos con cinta o las, como montamos en la... Viendo cómo va quedando. Claro, lo montás en el soporte y uno va sacando fotos, como registros, eh, y capaz después recién lo pegás, ¿no? A veces nos pasa como lo de la pintura, que hasta que termina en el cuadro... Acabo que estamos con tiempos radiales y... y de stream. Sí, nos pusimos un desafío un poco, ¿no? Compliquete, pero... No, pero estuvo... Bueno, no sé, ahora que nos dice Camila, nos desaprueba, está todo mal, pero... Mirá, yo, eh, viniendo también de Bachillerato de Bellas Artes... ¿Te desaprobaron? No. Ah. No, no sé que no. Eh, la única manera de desaprobar es no hacerlo. Claro, sí. Es como poner a usted chanta y decir, ah, no, no, no. Bueno, yo ya estoy. Mira como que... Sí, ya estamos nosotros. Ahí hay una palita, una palita. Hay una composición, no sé qué hay. El de Camila está quedando. Y sí, bueno. Yo hice un poco de trampa porque ya venía con la idea previa. Y eso que se me perdió acá la palabra que había traído. Es viste como cuando te hacen la torta y después te sacan la que ya está hecha. Y te sacan, claro, si te pasas, y pará. Pará que a mí no me salió ni el batido. Si te tengo harina, claro. Cuando uno veía ahí el bricolaje y... Bueno, hay toda una discusión, ¿no? Entre artesano, artista, artesanía, arte, ¿no? Que todavía hoy en día medio que sigue. Sí, 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 total. Bueno, yo justo le dije a Vicky que en estos días tenía que rendir un parcial porque yo, bueno, soy licenciada en artes plásticas, pero trabajo como profe, pero bueno, no tengo el título. Y justamente, bueno, en la Facu está esta discusión porque legalmente en nuestro país, yo no lo sabía, pero en la ley de educación, que al menos está vigente a esta hora, se considera a las artesanías, o sea, esta discusión de arte y artesanía se considera a cualquier producción de la cultura como arte. Entonces, bueno, empezar a plantearse si eso, ¿no? Cuando una persona está trenzando cuero, haciendo telar, una cerámica, está produciendo arte porque eso tiene portas, sentidos, ¿no? Y no es simplemente algo decorativo. Lo que pasa es, bueno, la visión que tiene uno y que también siempre estuvo como la enseñanza y el estudio de las artes, bueno, respecto a las bellas artes o a la pintura y respecto a la producción en lugares como, no sé, Ciudad de Buenos Aires o las grandes capitales y no más al interior de las provincias. Entonces, empezar como a correr esos límites, bueno, ¿qué es el arte o qué se considera arte? Esa es una discusión igual, chicos, que para mí es medio interminable. Bueno, acá, ah, hay saludos en el chat. ¿A ver en el chat? Distractimos un poco. A ver, a ver, María Florencia Cancela dice, hola amiguita y Claudia Caldis dice, mi artista preferida. Esa es mi mamá. Bien, bien por la mamá. Importante que los padres sean nuestros principales fans. Si no te apoyan ni los viejos, sonaste. Mi madre igual es bastante... No se la agarre con pelusa. ¿Pelusa? La ligó de rebote ahí. Pelusa es muy honesta, pero gracias a ella yo ingresé al bachillerato. Antes yo ni conocía. Cállese la boca. Y antes, la palabra de ella es que yo antes no sabía hacer la uni con una taza. Así de buena mamá. Si no sabía, no sabía. ¿Qué va a hacer? ¿Qué le iba a decir su mamá? A mí me parece, no sé, vos qué pensás, Cami, que el arte tiene que ver también con la práctica y el tiempo que le dediques y la búsqueda, ¿no? Más que intentar encontrar el éxito o la receta de una y quedarte ahí. Y que además, no sé si hay receta como que a veces, me acuerdo, siempre vi una charla de una artista que tuvimos en la facu que ella decía como bueno, yo trabajo para una galería y como que ahora lo que se vende o lo que le gusta al público es esto, pero yo no sé si quiero hacer esto siempre. Mi producción capaz va por otro lado, una vez en el arte es como muy autorreferencial o autobiográfico, entonces en un momento o en una etapa de tu día haces un tipo de producción, después haces otra, como que vas cambiando la búsqueda. Entonces bueno, esa cosa como del estilo personal, no sé si es tan así, porque uno se va transformando y también vas probando distintas técnicas materiales, ¿no? Y también te nutrís de referentes. Sí, total. O sea, como que conversás todo el tiempo con tus influencias y tus referentes, ¿no? Creo que lo que más apabulla del arte de la hoja en blanco es presionarte con que tenés que hacer algo único, original y a veces es una búsqueda y un proceso, ¿no? Sí. Bueno, gracias por venir, ya Sony 56. Muchas gracias, Camila. Vamos a mostrar esto que está asociado. No, que muestre ella. Vos vas a mostrar. Hermoso. El tema de los autos, uno también en la producción empieza a veces a identificar como ciertos elementos que se repiten. Ah, me encanta eso. No sé si me gustan los autos, yo no sé nada, chicos. Claro, pero si la imagen del auto. Sí, a mí me encanta la imagen. Está buenísimo eso. Me gusta porque tiene como un marco para el tigre. Y eso que va, claro. Después, si quieren ver en Instagram lo voy a seguir trabajando. Me encanta. A ver cómo sigue esta imagen. A ver, Vic. Pasamos tu Instagram así la gente te pueda seguir y recordamos dónde te pueden encontrar. Fucsia Taller, ¿no? Fucsia.taller, exactamente. Punto Taller. Ahí está. Yo hice aire. Y ahí, cosa, fui rompiendo, invirtiendo un edificio, encontré una mujer desnuda, dije, ah, interesante, rompí unas nubes y encontré la palabra alma y dije, bueno, me flasho. Bien. Totalmente desprolija quizás en otra búsqueda con más tiempo. Imagínense, yo lo corté con los dedos. Pero bueno, también hice. Los dos salen ese recurso. Yo me copié de que vos cortaste con los dedos y puse los nuevos primeros meses. Los primeros nueve meses. Los primeros nueve meses. Bueno. Lo que me gustó que hiciste vos, por ejemplo, es trabajar eso del vacío. El negativo, el negativo, sí, sí. Sí, me inspiré. Porque sí, sí, se corallaron. Pero está bueno estos recursos que uno va encontrando, como bueno, poner un marco, usar el negativo. Sí, porque a veces pasa eso, Bueno, por ejemplo, acá yo recorté el auto y esto como que uno lo suele descartar y capaz puede servir justamente para hacer otro, decir, bueno, qué pasa acá con esta silueta. La verdad que tendríamos que haberlo traído desde el inicio. Otro día hacemos una jornada. Todo el programa. ¿Eh? Fue catártico este momento. Total. A mí me encantó, Camila. Yo te di chocha. Sí. Muchas, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Gente, busquen en Instagram arroba fucsia.taller anímense si no te animaste todavía a probar y si no chumia un poco a ver qué te pasa. Vamos a agradecernos porque nos vamos a despedir hasta el miércoles. Sí. ¿A quién tenemos que agradecer, Eduardo? A Pluma Punk en los controles audiovisuales, a Emiliano Bielevic en controles técnicos. Sí. Que me hace caras. Muy bueno. Hace caras. Y a Seba Álvarez en la producción de este programa, a Emilia Pasternak que está en redes, tuvo Augusti Tarelli también y Maxi Bucotich. Exactamente. Y creo que... ¿Ya está? Ya estamos. Edu Zapata, mi compañera. Nosotros nos vamos a agradecer. Mi compañera Vic Rubino. Igual yo te agradezco, Eduardo. Yo también le agradezco, Vic. Claro, ya lo sé. Estoy peleando un poco. Bueno, nos vamos de fin de semana. Nos vamos de fin de semana breve igual, pero... Con esta mesa así llena de materiales. Animate vos ese martes a ver si tenés ganas compartinos tu collage arroba fuera de... Si no, tienen que ir a Fucsia. Te iba a decir el Instagram de fuera de órbita. Me damos arroba odisacosmica.une Bien, si le escriben afuera de órbita tampoco va a haber problema. Vamos a verlo por el sitio tal, lo administro yo. Bueno, gente. Nos vemos el viernes. Feliz día de la independencia.